A partir de este momento, Usted ya está registrado para utilizar un nuevo adelanto tecnológico. Satellital Plus, el mundo en su vida. Un producto global de servicios de protección y vigilancia desarrollado a partir de investigaciones bélicas y de espionaje. Un recurso único, útil y eficaz para nuestra sociedad pacífica. Satellital Plus recorre el planeta explorando y buscando en tiempo real. Aquí y ahora. Nuestros usuarios pueden encontrar a través del sistema, en vivo y en directo, lugares públicos, buscados o personas. Con sus detectores de GPS, código de barra, indicadores de DNI, rastreadores de huellas digitales y sensores de ultrasonidos. Todo lo que Usted busca, lo puede encontrar. Hasta lo más pequeño. Satellital Plus. Aquí y ahora, en el kilómetro cero de su gran ciudad. Cada vez más, y más, y más cerca suyo. Estamos junto a Usted. Satellital Plus. Satellital Plus. Un producto global de servicios para subir a la casa. Satellital Plus. Són. 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 Són.